El Cardenal es un podcast tomado de libro conversaciones con el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, candidato al Premio Nobel de Fidelidad. Comenzamos. Amigos, buen día. Estamos desde la parroquia San Francisco en su programa El Cardenal y este día vamos a hacer un programa con muchas sorpresas. Tenemos acá a dos hermanas que nos acompañan y vamos a iniciar cantando. Tenemos acá a la hermana Alejandra y a la hermana Glenda, que nos vamos a, antes de saludar, vamos a cantar, hermana. A ver. Muy bien. Resucitó, aleluya, aleluya. El Señor resucitó, alegría y gozo mis hermanos, Jesucristo el Señor resucitó, alegría y gozo mis hermanos, que la muerte vencida ya murió, resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Y con esto le decimos a todos, felices Pascuas de Resurrección. Estamos, como ya lo enunciamos, en su programa El Cardenal, con nosotros ahora oficialmente la presentación. Tenemos a hermana Alejandra y a hermana Glenda. Alba a Jesucristo, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta mañana en este programa para compartir, como decían nuestros hermanos, sobre la vida del Cardenal y sobre este libro que Él ha escrito. Es un gusto compartir con ustedes, desearles felices Pascuas de Resurrección. Por eso iniciamos con ese canto, porque hay que estar resucitado, ¿verdad? En este tiempo uno debe sentir la alegría de la Resurrección, resucitar con Cristo y en Cristo. Y cuéntenos ustedes, ¿de dónde? ¿De dónde nos visitan acá en San Salvador? Originaria del Departamento de la Unión. Estamos trabajando pastoralmente en la diócesis de San Miguel, propiamente allí en el centro. Ayudamos y apoyamos en lo que podemos en la misión pastoral y desde ahí también. Nos reunimos en la octava de Pascua para compartir las experiencias vividas. Por eso nos ven aquí un buen número y estamos con mucho gusto acompañándoles. Yo me encuentro en Ocicala, Marazán, donde estamos construyendo el templo dedicado a Jesús de la Andimina Misericordia. Ahí acompañamos en la parroquia y pues en esta promoción también para el templo. Y en ese proyecto estamos pues animando también a que sigan apoyando a la construcción del templo y que también puedan un día conocerlo. San Miguel y Ocicala, ¿verdad? Están bendecidas por ese sol y ese calor rico de la zona de Oriente. Humberto, buenos días. Buenos días, un gusto de verdad poder compartir con todos. Vemos que vamos avanzando en este maravilloso libro que es Conversaciones con el Cardenal Gregorio Rosa Chávez y es que es un libro que ha marcado un antes y un después de una historia de la iglesia, de la iglesia católica que ha sido una iglesia profética, una iglesia comprometida y en la búsqueda de la verdad, sobre todo aspectos que podemos encontrar acá que a lo mejor nosotros desconocíamos, pero a la hora de estar leyendo, releyendo, parafraseando, vamos conectándonos y vamos a tener como un breve resumen de cada episodio o de cada capítulo en el cual hemos estado abordando, como por ejemplo cuando iniciamos cosa de muchachos, vemos al Cardenal en un seno de una familia muy unida, muy respetuosa, donde hay mucha unidad, donde hay devoción y sobre todo la educación que tuvieron, donde él nace, en una familia muy sencilla, muy humilde, pero trabajadora y unida. Hemos hablado también aspectos importantes sobre la separación de él para poder realizar sus estudios, primero su vocación, cómo encuentra él o descubre su vocación, ya su papá anhelaba ser sacerdote, no pudo serlo, pero sí fue su hijo y posteriormente una preparación que lleva a cabo como seminarista en el Seminario Mayor San José de la Montaña, luego su preparación académica, intelectual, en comunicaciones, en teología, también en Europa, que fue punto de lanza para poder venir a trabajar como formador en el Seminario Mayor San José de la Montaña. El vínculo que él tiene, no solamente con San Óscar Arnulfo Romero, el Padre Romero en San Miguel, sino que también con el Padre Tilo, el Beato, ahora Beato Rutilio Grande, que hemos venido hablando de su trabajo pastoral, eclesial, de su preparación, es decir, hemos venido hablando aspectos fundamentales de la cercanía que el Cardinal ha tenido con cada uno de ellos y que acá lo transcribe, acá está escrito de cómo a través de esa amistad, de esa relación, de ese vínculo con sencillez, con humildad, da a conocer estos aspectos importantes, no solamente de amistad, sino que además de carácter pastoral, porque de eso se trata, así es que vamos avanzando poco a poco, vamos, quienes nos van siguiendo el hilo de la lectura, venimos parafraseando poco a poco, venimos hablando de aspectos fundamentales, hablábamos un poco acerca de la formación del Padre Rutilio Grande en Ecuador, de su formación como tal, de la implementación acá en Aguilares, de su martirio y sobre todo también del legado que él deja, ¿verdad? Hay algo fundamental que abordar, que hoy con las hermanas, con las siervas de la misericordia de Dios, vamos a hablarlo porque es un libro que también tiene mucha reseña histórica y que como católicos no podemos desconocerlo, o sea, menos a uno. Este libro realmente es un gran legado para la historia de El Salvador, el cardenal forma parte de la historia presente de nuestra iglesia, él ha dejado realmente mucha huella y un gran legado para nuestra iglesia salvadoreña. Este día, amigos, vamos a hablar del cardenal Eduardo Eduardo Pironio, que ha sido parte, pieza fundamental en relación a San Oscar Andulfo Romero y también vamos a hablar del martirio de San Oscar Romero y su relación con el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Así que, hermanas, quisiéramos comenzar, creo, hablando un poco. Vamos a leer este primer fragmento que en la página 64 para quienes siguen el libro, vamos a leer lo primero que dice, aquí le hace la pregunta y dice, ¿cómo influyó Pironio en Romero? Luego el cardenal contesta, Monseñor Oscar Romero no se entiende sin la figura del cardenal Pironio, ambos se conocieron cuando Romero estaba en plena crisis existencial. Fue en julio de 1975 cuando Pironio predicó un retiro a los obispos de América Central en Antigua Guatemala, el mismo retiro que había predicado al papa Pablo VI y a la curia romana el año anterior. ¿Cuál fue esa relación con Monseñor Romero y qué entendemos nosotros en este espacio que habla del cardenal Pironio en cuanto a la relación entre Romero y Pironio? Es increíble ver y retomar parte de la historia porque si bien es cierto, uno desconoce o separa la figura de San Oscar Romero con el cardenal Pironio en ese entonces. Lindo escuchar y ver cómo en el libro también se nos detalla y dice, no se puede entender la figura de ellos dos por separado. ¿Por qué? Porque ambos se conocieron cuando Romero estaba en plena crisis existencial. O sea, es fuerte como, o sea, cómo explica uno una crisis existencial. ¿Cómo puede decir, cómo San Oscar Romero puede pasar? Entra en crisis. Ajá, entra en crisis. O sea, hay diferentes crisis que uno puede en la vida consagrada afrontar o vivir. Pero fue como esa luz, esa luz, esa experiencia de conocerse porque habla de un retiro que, el mismo retiro que había predicado al papa Pablo VI y a la curia romana. Yo siento que cuando el Espíritu Santo nos lleva, nos impulsa, también va uniendo. Es lo que habla de los santos de al lado, el papa Francisco. Porque vamos conociendo personas que nos van ayudando en nuestro proceso. Y quiere eso o no, el compartir. El Cardenal Pironio con San Oscar Romero, lo vemos que su relación les ayudó en sí en la vivencia de ese retiro. Porque dice que lo predicó en Antigua, Guatemala. Entonces, es importante ver y rescatar parte de la historia. El Cardenal Gregorio nos dice que no puede, sin historia no hay futuro. Entonces, vemos cómo Dios va entrelazando las amistades, conociendo cada una de las experiencias con el Cardenal Pironio y Monseñor Romero. Y usted, hermana Glenda, ¿qué opina de este fragmento que hemos leído? Pues, es interesante también ver cómo se nos manifiesta, ¿no? La humanidad, ¿no? Que tenía Monseñor Romero, pero es como hablábamos de la crisis, ¿no? Y también nos ayuda a ver cómo cada una de las personas que están a nuestro alrededor pueden ser esa guía o esos instrumentos que Dios utiliza para también mostrarnos el camino que hay que seguirnos. Porque yo he leído también que la vida de Monseñor Pironio era muy parecida a la vida de Monseñor Romero, como que iban en esa misma línea, su forma de predicar o cómo la conexión que tenían con las personas, ¿no? Con el pueblo. Realmente, sacerdotes muy entregados, ¿verdad? O sea, siguiendo una línea totalmente eclesial. Más adelante, también comentemos el siguiente fragmento, que es donde habla que Monseñor Romero hizo algunas críticas a algunas personas que tomaban algunos fragmentos del Concilio Vaticano II. Él dice que eran, habían surgido muchos charlatanes, dice, que lo presentaban como pretexto para solapar sus extravagancias. O sea, lo que el Concilio indicaba de manera eclesial, muchos lo tomaban de manera, acá lo pone el Cardenal, como tipo charlatanes, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos opinar de eso, Humberto? Bueno, en primer lugar, hay que tener claro las corrientes políticas que en su momento estaban eferveciendo, ¿no? Estaban como latentes. Por una parte, unos querían una liberación a través de un conflicto armado, ¿no? Latinoamérica estaba con aquello de liberarse por medio de armas, pero aquí viene la pregunta, ¿qué tipo de mensaje o qué tipo de documento encierra Medellín el Concilio que nos permita a nosotros un compromiso totalmente diferente, alejado de todo tipo de violencia? O sea, totalmente diferente. Y hay palabras claves que encierra de Eduardo Pironio, del argentino, y de Monseñor Romero, que él dice, son para mí elementos esenciales. Número uno, la espiritualidad, la reflexión y la búsqueda de un diálogo contemplativo. Es decir, en esa crisis de Monseñor Romero, obviamente, qué es lo que está pasando y por qué estos documentos me invitan a mí a ser un verdadero profeta en Latinoamérica con los conflictos que se venían en Argentina, en Chile, en Venezuela, en toda Latinoamérica y que también viene para El Salvador, ¿no? Como Mesoamérica, México, parte de México, parte de Centroamérica, era algo prácticamente que contemplaba no solamente a un país, sino a todo el continente. Y esto implica tener claridad con el documento qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que yo debo hacer, porque la implementación del documento es lo que implica una responsabilidad mayor. Está la palabra de Dios, pero aparte de la palabra de Dios, veo por ahí este documento que viene a dar fuerza para el trabajo pastoral que Monseñor Romero, yo creo que ahí se puso, bueno, y entonces mi misión, qué es lo que yo tengo y debo de hacer, porque entrar en esa crisis ha sido para San Oscar Romero totalmente diferente. Es que si nos ubicamos en el contexto, es decir, bueno, ¿y para dónde voy yo? ¿O para dónde llevo a la iglesia, no? Y ahí creo que fue bien importante que tanto el Cardenal Pironio como Monseñor Romero fueron de quienes aplicaron fielmente, de manera fiel en la pastoral, al concilio Vaticano II. Fue lo que en este caso creo que los une a ellos dos, ¿verdad? Tanto Romero muy fiel a la iglesia como el Cardenal Pironio. Cabe destacar, perdón, cabe destacar que en el encabezado dice que Monseñor Eduardo Pironio fue el obispo de Mar de Plata, pero también fue una gran influencia durante la segunda conferencia general del Episcopado, es decir, Medellín. Muy interesante cuando habla que algunos años atrás Monseñor Romero había criticado duramente algunas interpretaciones de los postulados de Medellín. Es decir, el documento fue motivo para que muchos hablaran en bien del pueblo, como también otros lo interpretaran, así como él lo detalla. Surgieron muchos charlatanes que lo representaban como pretexto. Es decir, el documento tuvo diferentes interpretaciones. Como al seguir leyendo dice, Monseñor Pironio fue uno de los verdaderos profetas de América en un momento determinado. Es decir, si ustedes ven, tienen relación en tanto a la forma de ser como la cercanía con el pueblo. Ambos buscaban una iglesia integral, una iglesia que en realidad se velara por los derechos de los más necesitados, de los pobres, pero también de las personas que tienen esa carencia espiritual como también ese conocimiento. Siento que el documento llegó como a despertar esa mente, esa inquietud en cada uno de los fieles, pero también dentro de los movimientos de la iglesia. Era motivo de escándalo para algunos, pero también como una puerta que se abría en el momento de la historia con la conferencia general del Episcopado Latinoamericano, en este caso Medellín. Así es hermana, luego el libro detalla dice, el mensaje del obispo argentino caló profundamente en Romero porque invitaba a vivir las bienaventuranzas del Evangelio como el único camino de la verdadera liberación, proclamado con sencillez y fervor el mensaje de salvación. O sea, esto, las líneas de las bienaventuranzas, que ya todos las conocemos, fue un clic que hubo entre el Cardenal Pironio y San Oscar Romero. Ambos buscaban ese espíritu de las bienaventuranzas. Siento que lo que los unía siempre fue el Evangelio. Si ustedes pueden ver y destacar en cada uno de los textos, tanto del Cardenal Pironio como de Monseñor Romero, se destaca el Evangelio vivo, el Evangelio de Cristo. Si uno recuerda las palabras de Monseñor Romero, él decía, mi voz no es, mi palabra no es mi palabra, mi voz no es ciertamente mi voz, es la voz de Cristo que habla a través de su pueblo. El Cardenal Pironio también tuvo esa experiencia de decir, yo hablo y doy la vida por la Iglesia, por Cristo que es la Iglesia. Hay una invitación que nos viene haciendo el Cardenal a través de estos textos, y es que los documentos de la Iglesia, Medellín, Puebla, Santo Domingo, el Concilio Vaticano, tienen vigencia, tienen actualidad, y muy pocos en las comunidades o en la Iglesia estamos reflexionando con estos documentos, los hemos dejado como archivados, como por el momento no, ¿verdad? Y por ahí ese llamado para poder comprender de qué es lo que se trata Medellín, pues tenemos que tomar un tiempo en leerlo, comprenderlo y analizarlo, y por qué se tiene que tener una aplicación en un contexto determinado. Me llama mucho la atención de las palabras que creo que es del conocimiento de todos, cuando el Padre Ignacio de Acurilla, también uno de los que fue martirizado en la UCA, junto a sus compañeros jesuitas, él menciona una frase, ¿verdad? En donde dice, como el Señor Romero, Dios pasó por el Salvador, haciendo vida, viviendo el Evangelio como profeta, denunciando las injusticias, y a la vez aplicando estos documentos. Es que eso es lo interesante, ¿verdad? La Palabra de Dios era su fuerza, su referente, pero estos documentos venían a dar también soporte y sustento eclesial de lo que él hablaba, pues porque cuando se comprueba de que todo lo que él habló fue eclesia, fue iglesia, fue por eso mismo, porque en ninguna palabra está que él invita a la violencia, en ninguna palabra está al contrario, todo, cuando uno escucha las homilías, lee el diario, es una persona profundamente espiritual, una persona profundamente intelectual y tomada de la Palabra de Dios, y de estos documentos que él hace referencia también dentro de sus homilías, en sus homilías. Y luego en el libro también se detalla la siguiente parte donde dice que el Cardenal Pironio fue un amigo fiel, dice, de Monseñor Romero y confidente, es decir, creo que él se empatizó mucho con Monseñor Romero porque sabía la situación política complicada en el país, la situación incluso con el nuncio apostólico que el Salvador tenía, que todos sabemos que no era la mejor relación entre el nuncio apostólico y Monseñor Romero, y luego también con Roma, el mismo Papa, y Pironio en este caso juega un papel creo que fundamental, porque dice acá, era el amigo fiel y confidente, seguro, que Romero buscaba en sus visitas a Roma. ¿Qué podemos comentar, hermana Alejandra? Se ve como aquí mismo dice, esa amistad que se tenían el uno al otro, en el sentido también que iban buscando la santidad, porque más abajo dice que un santo y otro santo. Entonces vemos también como Dios une esas vidas también en un solo sentido, que los dos buscaban también el bien del pueblo, porque si veíamos con los documentos también, los documentos nos ayudaban en sí a cómo vivir el Evangelio, que es lo que ellos trataron de enseñar en todo momento en sus prédicas, en sus reflexiones, y era bonito porque me imagino que cuando ellos se reunían, ellos compartían sobre cómo estaba su país. Entonces creo que eso también les ayudaba a ver un panorama de cómo estaba Latinoamérica en ese tiempo. Muy importante, bueno, el llamado para todos que podamos acercarnos, podamos acudir a conseguir estos documentos, ¿verdad? Porque tienen vigencia y así vamos nosotros como ir como tomando ese hilo conductor del por qué la aplicación de un documento tan importante y que para Monseñor Romero así lo fue, ¿verdad? Así lo fue, vivirlo, no solamente estar ahí, sino aplicarlo y vivirlo, ¿verdad? Como la hermana dice, el Evangelio explicado de una manera diferente, cómo poder vivirlo con el pueblo, ¿verdad? Porque en su momento es el pastor, ¿verdad? Entonces, cómo tenía que guiar a su rebaño, pues con sabiduría, con metodología y sobre todo con aquello que nos implicaba anunciar la buena nueva, pues a lo más sencillo, ¿verdad? Esas bienaventurancias como anillo al dedo, ¿verdad? De aplicarlas en un pueblo sufrido, en un pueblo en donde estaba siendo reprimido, ¿verdad? Por tanta violencia, desaparición, opresión y que no basta hasta el momento de escandalizarlos y ya la historia lo viene relatando, ¿verdad? Perder memoria histórica, tendríamos que nosotros nos meteríamos en un gran lío, ¿verdad? Si perdemos memoria histórica porque olvidamos el pasado y si olvidamos el pasado tendemos a cometer los errores en el futuro, Ahora entramos a una parte ya sumamente interesante del libro Hablar del martirio de Monseñor Romero, es decir, su eminencia al Cardenal Rosa Chávez y el martirio de Monseñor Romero Es decir, ya hablar de cómo él vivió ese momento tan terrible para el país con su amigo que era Monseñor Romero y vamos a la pregunta que acá le hacen Él le dice, ¿cómo fue su amistad con San Oscar Romero durante sus últimos años? Y luego acá él habla que había a muchos sacerdotes que asesinaban en esa época y cuando eso sucedía veía a Monseñor Cabizbajo, lo veía pensativo y el Cardenal dice, me gusta mucho que esta parte que dice él se ofrecía a decirle, Monseñor, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Cómo podemos nosotros interpretar esta frase? A mí me gusta mucho porque refleja el espíritu de servicio que el Cardenal siempre ha tenido O sea, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Cómo podemos interpretar este fragmento? Destaca mucho la relación que tenían entre ellos O sea, cuando hay comunicación entre obispos, sacerdotes, entre arzobispos, auxiliar es una riqueza tan grande porque uno lo puede notar acá O sea, él se acercaba y a preguntarle ¿en qué puedo ayudarle? Era una reacción, dice, espontánea y él le daba tareas puntuales es decir, el sentir ese apoyo ese don de poder contar con él Por ejemplo, más abajito dice cuando mataron al padre Ernesto Barrera le dio una tarea difícil porque no estaba claro el contexto de su muerte es decir, lo consideraba tan amigo, tan cercano que contaba con él o sea, saber de que si había una situación difícil podía decir, puedo contar con él puedo enviarlo a él o él me puede sugerir A mí me encanta mucho cuando las personas uno va a la misión y le pregunta hermana, ¿qué sabe usted de Monseñor Romero? ¿qué sabe usted del Cardenal Gregorio? ¿es verdad que en el diario cuentan que lo menciona que es su amigo? y entonces, y luego lo preguntan a uno y es verdad que lo resaltan en negrita que aparece que es amigo entrañable ¿qué se sentirá ser amigo de un santo? o sea, si uno destaca la palabra amigo es algo grande porque es alguien cercano alguien en quien puedes confiar alguien en que si te pasa algo tú puedes decirle ¿en qué puedo ayudarle en este caso? o también tener la confianza de decirle ayúdame en esto o sea, esa cercanía ustedes pueden pensar de mis amigos quiénes son verdaderamente amigos hay un dicho muy popular de las personas ya mayores que dicen amigos solo son si acaso los dedos de la mano dice porque los puedes contar uno, dos, tres, cuatro, cinco pero que una persona en este caso como Monseñor Romero lo considerada amigo quiere decir que tiene una confianza muy grande con él así es, muy interesante que Monseñor Romero realmente confiaba en él o sea, le confiaba situaciones bien bien complicadas de la diócesis del ambiente hemos dicho en programas anteriores que quizás les va a dar risa la frase pero decíamos que Dios al Cardenal desde que inició su vocación lo mete en cada lío o sea, lo mete en cada lío la verdad que la vida del Cardenal ha sido me parece a mí enliada gracias a Dios o sea, Dios lo ha metido en líos toda su vida creo yo o sea, en santos líos pues porque le ha dado grandes responsabilidades le ha dado de verdad experiencias que han marcado a la iglesia salvadoreña y al país entero ¿no? y tal lo vemos aquí pues involucrarse como usted decía con su amigo o sea, con su amigo que es un santo de verdad y digo ¿qué se sentirá? ¿verdad? hay que preguntarle a él ¿qué se sentirá ser amigo de un santo? o sea, ¿qué sentió usted y qué siente hoy? usted fue amigo de un santo Cardenal es la próxima pregunta que le vamos a hacer a él cuando lo veamos me quedo con la frase de que menciona aquí el libro y que la hermana Alejandra lo ha mencionado un santo guía a otro santo y es cuando estamos en la misma sintonía el Cardenal con su humildad con su sencillez con la relación el vínculo que tuvo con el padre Romero en su momento luego arzobispo fue una amistad sincera una amistad tomada de de esa idea de que saberse que hay misión para poder evangelizar que hay trabajo pastoral y que vale la pena también delegar y confiar con las personas más cercanas que están en la misma sintonía y cuando me refiero a la misma sintonía digo encarrilados a la misión de evangelizar de comprometerse con la verdad y sobre todo también exponer hasta su propia vida es decir defender la verdad aunque incomoda vamos a prepararnos para una breve pausa pero esta pausa va a ser diferente hoy va a ser en vivo siempre aquí le decimos prepararnos la pausa y tal canción ahora la pausa va a estar de lujo porque tenemos una pausa en vivo no va a ser pausa vamos a cantar durante el programa y va a ver que canción más bonita a ver resucitaste en tu pueblo siendo la voz de los pobres profeta salvadoreño Oscar Anulfo Romero resucitaste en tu pueblo siendo la voz siendo la voz siendo la voz de los pobres profeta salvadoreño Oscar Anulfo Romero unido siempre a Pedro profeta fiel verdadero se hizo se hizo se hizo se hizo el mensaje de Medellín en tu pueblo pensaron callar tu voz aquellos ricos del pueblo que se mancharon las manos con la sangre del profeta resucitaste en tu pueblo siendo la voz de los pobres profeta salvadoreño Oscar Anulfo Romero resucitaste en tu pueblo siendo la voz siendo la voz de los pobres profeta salvadoreño Oscar Anulfo Romero bravo, excelente que bonito de verdad que que emoción que este día tengamos música en vivo en vivo y a todo color y cantan que bonito hermano de verdad que hay vocación no solamente nos vamos a postularlas para un que como se llaman los premios que les dan a los dones a los cantantes premio que premio o gramio como se llaman un gramio un gramio un gramio el gramio de Dios nuestra madre fundadora siempre nos dice hijas vamos a aprender lo que podamos desde la sencillez desde la humildad ese amor a monseñor Romero lo vamos adquiriendo también nosotras en nuestras etapas de formación en nuestro conocer verdad me gusta mucho ese canto porque uno está propio para este tiempo verdad resurrección y hablando de monseñor Romero y que se hizo vida el mensaje de Medellín en tu pueblo porque es increíble como la historia de la iglesia se ve marcada desde antes si ustedes ven la amistad de cardenal Gregorio con monseñor Romero monseñor Gregorio el cardenal Gregorio conoció también al cardenal Pironio en este caso en el tiempo del Papa Pablo VI si no me equivoco ahora bien fueron canonizados quienes monseñor Romero y Pablo VI los santos de al lado entonces uno puede preguntarse con quien me llamaba la atención una reflexión que nos daba nuestra madre porque dice pregúntense si el que está a la par quizás después lo puedan canonizar tanto como laico religioso religiosa todos estamos llamados a la santidad quien quita y después dice un santo matrimonio o que se yo un Francisco algún día todos estamos llamados a la santidad quizás la hermana y yo puedo decir yo la conocí yo la entrevisté estuvo conmigo en el programa o sea los santos como dice el Papa Francisco los santos de al lado quizás uno puede ver muchas personas que están se respira ese santo de santidad el Papa Francisco ha dado mucho esas pautas que la santidad no es solamente para los consagrados sino para todos los bautizados entonces me llama mucho la atención refiriéndolo a Monseñor Romero como también el Cardenal Pironio está en proceso así es está en proceso a los caminos a los altares entonces nosotros ¿qué? ¿nos quedamos atrás? no entonces seguimos claro bueno y continuando con este libro con este hermoso libro dedicado a Cardenal Rosa Chávez vamos a la siguiente pregunta que le hacen a él le dice se ha escrito tanto sobre Monseñor Romero ¿qué otros momentos nos puede contar? a ver si podemos leer esta partecita de este párrafo hermana que Alejandra hubo otros momentos de gran tensión que fortalecieron mi amistad con Monseñor Romero algunos fueron estos cuando se dio la insurrección militar el 15 de octubre de 1979 me pidió que redactáramos juntos un documento en el que expresaba un apoyo condicionado al golpe militar el otro momento es cuando lo acusaron ante Roma por las interferencias que causaba al seminario la presencia en el mismo edificio de las oficinas del arzobispado realmente creo que muy interesante pues volviendo con lo que decíamos ¿verdad? Monseñor Romero le tuvo una confianza al cardenal bueno en este tiempo creo que era el padre el padre Gregorio era Gregorio Rosa le tenía una gran confianza o sea decirle padre ayúdeme a redactar este documento de una situación sumamente difícil sumamente difícil y que podía haber sido muy comprometedor para la iglesia lo que lo que en este documento se redactara sin embargo San Oscar Romero confiando plenamente en su hermano en su amigo le dice ayúdeme y redactemos esto juntos ¿verdad? ¿qué podemos comentar Humberto? a esto es importante la labor y la formación para escribir desde el corazón pero con la razón de lo que se vivía de lo que la iglesia estaba viviendo y cómo expresar a la iglesia es decir al Vaticano para que no haya mala interpretación sino para que un escrito sea más que en su forma redactado y sabiendo que tenía los ojos de Roma puestos sobre él más que redactado de una manera solemne explicar las causas por las cuales también tenían que pronunciarse como iglesia no podía estar o no podía pasar desapercibida y es que eso fue el punto medular por lo cual está en muchas cosas la iglesia no puede estar al margen de la situación del país no se puede no se puede o sea estamos o se está en el pueblo viviendo y caminando pero la iglesia no está al margen no es decir está pasando un conflicto bueno voy a cerrar los ojos que pase y no pasa nada yo no lo viví estemos encerrados en el templo no era así San Oscar Romero ahora me encantó algo que leíamos yo te hice a ti la observación que el Papa su santidad decía ahora pues lo decía compartir el Evangelio compartir la buena nueva no del escritorio sumamente interesante y creo que aplicable a esto verdad alguien que que se lanza o sea no se queda engavetado no se queda en una silla sino que valientemente sale a enfrentar y a compartir dentro de la realidad que acá le tocaba en este caso a Monseñor Romero y al Cardenal Rosa Chávez luego en el siguiente fragmento habla cuando dice él me pidió que le ayudara a redactar la respuesta al Vaticano sobre sobre cuando dice acá de que el seminario estaba dentro de las mismas oficinas del arzobispado o sea el arzobispado perdón dentro del seminario como que no fue bien visto esto entonces ya acá él ayuda también a Monseñor Romero a redactar ese documento que también se envía a Roma sobre esta situación que podemos también comentar sobre eso a la hora que delegan una responsabilidad de que magnitud que magnitud nada más que para Roma pues ahí vemos también la acción del Espíritu Santo creo yo porque eso realmente se ve como eran hombres de oración porque para eso tenía que haber tacto al momento de hablar y escribir todo entonces vemos también como el ser hombres de oración les ayudaba a diseñar bajo la luz del Espíritu Santo que es lo que ellos iban a decir porque era algo tan delicado que involucraba también a muchas personas porque si vemos aquí no se veía bien que el arzobispado estuviera en el seminario porque también corrían peligro los seminaristas incluso en una parte se habla que había un momento también que los seminaristas como querían tomar otra parte digamos en todo lo que se estaba dando en ese momento a nivel político había como infiltrado dentro del mismo seminario entonces era algo muy delicado que yo creo que sin la luz del Espíritu Santo ellos no hubiesen podido tomar esas decisiones y o sea poner esas palabras exactamente las que tenían que poner para que todo se llevara de la mejor forma pacífica y luego saltándonos ya a la siguiente parte la siguiente pregunta el cardenal habla acá cuando acerca de las homilías de Monseñor Romero cuando Monseñor predicaba decía yo estaba en mi oficina tratando de tomar nota de lo que Monseñor estaba diciendo pero para qué tomaba nota eso es lo interesante tomaba nota para después comentar con Monseñor pero mire Monseñor esto quizá pudo haberlo dicho de esta manera o mire le sugiero que quizá para la próxima vez lo diga así o esto estuvo súper muy bien dicho o sea volvemos a que había una gran confianza entre entre ellos una confianza claro pero también podemos verlo así como esa amistad esa confianza pero cuando dice después solíamos comentar su homilía reflexionando sobre las palabras que había usado y el contenido de su mensaje también podemos ver que no o sea no solamente en este caso porque el padre Gregorio lo hacía de su oficina comentando y reflexionando palabras que lo llevaran a la oración a la acción como también búsqueda de soluciones búsqueda bajo la luz del Espíritu Santo como lo dijo la hermana pero también porque en esos momentos según la historia se daban otras interpretaciones a las palabras o mensajes en este caso de Monseñor Romero entonces como hacerlo es decir esa comunión entre ellos les daba la firmeza y la confianza que el mensaje iba por la línea que deseaban por la línea de anunciar un evangelio y acompañar a la vez a un pueblo que sufría desde Medellín sí aplicándolo pero también como el sentir con el pueblo el estar cerca y saber expresar al pueblo la idea principal que es la cercanía hacer vida la bienaventuranza estar cerca de ellos eso siempre lo hemos nosotros valorado también en la humilidad del cardenal porque a veces van a ver a una que otra hermanita anotando ahí porque también uno va descubriendo entre su mensaje la cercanía con el pueblo creo que eso es uno de los vínculos en la amistad de Monseñor Gregorio con Monseñor Romero claro realmente una total amistad entre ellos o sea había un vínculo ellos estaban unidos en de corazón estaban unidos en espíritu o sea estaban tan conectados que creo que tanto el cardenal como Monseñor Romero estaban pensando en soluciones para el país estaban pensando en llevar en ser agentes de paz para el país en medio de un ambiente lleno de conflictos luego en la siguiente parte ya hablando propiamente de la humilidad aquella famosa humilidad cuando Monseñor Romero dice cese a la represión les pido les ruego les ordeno en nombre de Dios cese la represión que fue pronunciada el domingo 23 de marzo de 1980 o sea un día antes que que asesinaran a nuestro santo y acá dice el cardenal que cuando escuchó él esas palabras de Monseñor Romero dice sentí en mi corazón con gran tristeza es su sentencia de muerte dijo el cardenal en sí mismo ¿verdad? ¿cómo podemos reflexionar esto hermano Alejandra? esas duras palabras es su sentencia de muerte porque ahí vemos también como decíamos en esa conexión que tenían también pues había una realidad que se estaba viviendo en ese momento y realmente ahí vemos también como la valentía de Monseñor Romero porque él sabía todo lo que pasaba y el hecho de decir esas palabras también me imagino que él sintió en su interior que al decir eso también iba a suceder luego su martirio pero ver también como el cardenal en su interior pues eso que decía su sentencia de muerte también siento que de cierta manera él lo pudo prepararnos para lo que iba a suceder después pero realmente fue como una gracia esa unión tan fuerte que tenían ellos dos porque eso le permitió también al cardenal después seguir el legado de Monseñor Romero de cierta manera cuando ya él falleció claro para mí creo que ha de haber sido un momento muy triste para él verdad o sea no sé como lo interpretamos Humberto cuando él dice o sea casi él dijo aquí Monseñor está firmando su sentencia bueno Monseñor bueno el cardenal pues sabía que prácticamente San Oscar Romero era amenazado constantemente y que en una ocasión fue también intento de de matarlo de asesinarlo en la basílica Sagrado Corazón de Jesús y en muchos otros lugares que a lo mejor no tuvieron la oportunidad San Oscar Romero tenía conocimiento de que tarde o temprano le iban a quitar la vida y que él quería él decía bueno voy a correr el riesgo por el pueblo y con el ministerio que Dios me ha encomendado yo lo puedo decir con estas palabras fáciles verdad pero él en su momento cualquiera que que lo amenacen pongámonos a imaginar en su momento que te amenacen que te digan si seguís hablando te vamos a matar y que llamadas constantes si seguís hablando te vamos a matar y que si seguís hablando te vamos a matar él estaba claro que tarde o temprano lo iban a asesinar pues no sabía cuándo pues pero él era temeroso también obviamente en su momento cualquiera de nosotros tuviese ese temor como tal pero eso no fue motivo para que él callara al contrario él corrió todos los riesgos que exigía el evangelio como tal y su ministerio y lo hizo con valentía hasta las últimas consecuencias hasta estar en el altar y ofrecer también su vida por el pueblo por el pueblo de Dios por todos aquellos que sufrieron y que estaban necesitando de ese consuelo de Dios como tal fue difícil obviamente que el cardenal también en su momento tomara nota y yo lo imagino no impactado por escuchar esas palabras fuertes la emisora como tal tenía una relevancia importantísima no sé cuántas personas en su momento estuvieron tan atentos y estaban tan atentos a esa escucha de la palabra que fueron también para el motivo de tristeza y aquí cabe no sé si en algún momento les ha comentado a ustedes porque acá no lo dice si él tuvo la oportunidad de reflexionar con Monseñor estas palabras últimas que él dijo el día domingo no sé si les quedó chance porque de domingo a lunes no sé si ellos pudieron platicar un poco sobre estas palabras tan proféticas de Monseñor Romero y sentenciantes para aquellos que asesinaban a sus mismos hermanos no sé si habrá tenido oportunidad ellos de platicar quizá esa pregunta se la vamos a hacer directamente ya van dos preguntas ya van dos preguntas ¿por qué? porque es importante escuchar lo de él uno siente ese como esa vibra ese sentir que él vivió en esos momentos tan llenos de tensión tan complicados momentos conflictivos lo que sí él nos ha compartido mucho que al leer la humilía de la última humilía de Monseñor Romero es como una catequesis es algo tan profundo que si usted lo lee dice yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial él siempre dice hermanos matan a sus mismos hermanos de su mismo pueblo campesinos a una orden de no matar es uno de los mandamientos o sea todo lleva una base lleva uno puede hacer un sustento y uno puede hacer toda una catequesis de eso porque dice Dios dice no matar ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios él no decía no maten a estos no maten a los otros no maten a los pobres o no maten a los guardias no maten a los soldados no él hablaba en general no matar matan a sus mismos hermanos hermanos entonces uno uno se siente cuando escucha esas palabras tanto en la en la humilía de Monseñor Romero en el audio que se escucha o como cuando lo escucha directamente del cardenal uno siente así como que que se le eriza a la piel y dice bueno eso es lo que uno siente al escucharlo y ellos que lo vivieron en verdad es algo que te marca si bien es cierto uno no vivió esos momentos tensos de la guerra pero al hacer una omisión en los diferentes lugares por ejemplo en Morazán uno encuentra mucha gente golpeada por la guerra y cuentan hermana nosotros escuchábamos nos reuníamos entre todos aquí en el cantón y en una radio pues la poníamos en un árbol le dábamos todo volumen y nos reuníamos para escuchar las humilías de Monseñor Romero y en la última humilía dicen que ellos se extrañaron porque no pudieron escucharlo esa vez y luego al alcanzar a reproducir el audio porque si ustedes ven antes las misas no se transmitían como ahora antes era raro que alguien pagara para que grabaran esa misa hoy solo un clic y ya la misa está hoy solo un clic y ya es vivo entonces el cardenal compartía eso que es un milagro también poder tener tanto el audio como las fotos ese día o sea quien iba a decir que esas fotos 14 fotos si no me equivoco si son 14 fotos del martirio de Monseñor Romero algo así entonces uno dice quien podría rescatar ese momento tan fuerte dichoso ese fotógrafo ese camarógrafo o que también el que dicen que estaba así con una grabadorcita pequeñita grabando dice el cardenal un audio tan malo un escucho tan malo pero obtener ese audio en aquellos tiempos de verdad es una riqueza grande un tesoro Dios sabe lo que hace así es porque si retomamos las palabras de Monseñor Romero el martirio es una gracia que no creo poder merecer pero es así como vamos viendo la historia y uno uno en verdad va valorando que uno no ha vivido esos momentos pero al escucharlos como lo cuentan de viva voz en este caso alguien tan cercano a San Oscar Romero uno se estremece y da gracias a Dios porque nuestra iglesia es perseguida nuestra iglesia es martirial y ese es el objetivo hermana en este libro pues que vayamos todos reflexionando aprendiendo de este gran obispo que que tenemos porque él está con nosotros el cardenal pues o sea siempre decimos nosotros hay que aprovecharlo hay que hay que sacarle el jugo a él en estos en estos en estos tiempos que él nos nos acompaña y tenemos la gracia en el salvador de contar con él de verdad que es una reliquia un tesoro para nosotros y por ello es que Radio San José hemos querido dedicar este programa con mucho amor con mucho cariño a nuestro cardenal y compartirlo con todos ustedes porque queremos que antes de criticarlo de hablar de él lo conozcamos es fácil hablar de alguien que no conocemos pero cuando ya conocemos a la persona uno puede decir muchas veces ala yo pensé yo creía que a mí me han dicho que conozcámoslo conozcámoslo y luego creo que vamos a tener quizá un marco más amplio para poder hablar y si queremos hablar hablemos pero con con una base real de un conocimiento hacia él verdad como hemos dicho es una riqueza para nuestra iglesia católica el cardenal y por ello Radio San José creo que hacemos como un homenaje a él porque ha sido ha sido un hombre humilde grande servidor de esta de esta greya amada que que el señor le ha mandado a pastorear y luego ya vámonos a la página 70 donde aquí vamos a comenzar a ver también la parte humana de Monseñor Romero vemos esa ese lado totalmente humano verdad y es lógico es lógico que ante ante amenazas ante una situación que él siente que que va a morir de alguna manera él nunca lo supo cómo iba a ser su muerte pero pero él presentía su muerte él acá dice para mí fue una gracia especial dice el cardenal pasar tanto tiempo al lado de este pastor y compartir de manera especial su esfuerzo coordinado por ser fiel esfuerzo cotidiano por ser fiel a su misión compartir también su sufrimiento de sentirse cada vez más solo o sea Monseñor Romero se sentía solo compartir ese sentimiento que Monseñor Romero se sentía cada vez más solo lo dijo en una ocasión me estoy quedando sin amigos o sea San Oscar Romero dijo me estoy quedando sin amigos como Jesús Monseñor Romero murió con un sentimiento de abandono y soledad qué opinión les merece a ustedes este párrafo tan importante realmente es impactante como decíamos ver la humanidad de Monseñor Romero al igual que muchos santos que llegan al límite de sentirse solos pero al mismo tiempo saber que Dios está con ellos y que implica el seguimiento de Cristo porque incluso el mismo Jesús en su momento se quedó abandonado cuando lo vemos en la cruz entonces vemos como también ahí se ve como Monseñor Romero realmente hizo vida el Evangelio en todo el momento en que estuvo aquí en El Salvador vemos también porque incluso sus mismos la conferencia episcopal no estaba en contra de todo lo que Monseñor Romero pues predicaba y el camino que él quería llevar o sea como sus mismos hermanos sacerdotes que realmente eran los que estaban más cerca de él fueron incluso los primeros que lo dejaron y vemos también como el Cardenal fue como esos amigos fiel que estuvo siempre a su lado fue así como San Juan que fue el único de los discípulos que se quedó con Jesús entonces podemos hacer como esa comparación ver que también está la humanidad pero que siempre está la gracia que permite que la persona pueda llevar a cabo esa misión que Dios le ha confiado claro muy importante destacar creo yo que si bien Monseñor Romero fue un santo pero también fue humano también fue un hombre totalmente humano donde donde tenía ese sentimiento de soledad de abandono y de necesidad de amistad también y creo que la encontró acá en el cardenal Gregorio Rosa Chávez amigos lamentablemente ya el tiempo nos está comiendo nada más para cerrar este espacio este programa vamos a hacerlo definitivamente en dos partes porque es imposible terminar con este capítulo que tiene tanta riqueza y el próximo programa vamos a continuarlo para quienes nos siguen estamos en la página 70 nos quedamos en la página 70 de este libro dedicado al cardenal Rosa Chávez y vamos a seguir hablando el próximo programa sobre ese compartir sobre qué impresión tuvo el cardenal Rosa Chávez en cuanto al martirio de San Oscar Romero nada más quisiéramos pues ya para finalizar sus palabras de cada uno para despedirnos de nuestra audiencia muy bien agradecemos este espacio pues para nosotras también es una gracia poder participar ya que si es dar a conocer un poco lo que conocemos del cardenal Gregorio pero también es como ir descubriendo muchos detalles que si bien es cierto hasta este libro hemos logrado nosotros como como tener algo más concreto y poder darlo a conocer y poder también así anunciarlo porque uno dice el cardenal nos dice tengan en cuenta hermanas que nadie ama lo que no conoce y si lo aplicamos a él nadie lo va a amar si en verdad no lo conoce nadie lo va a valorar si en verdad nadie lo conoce así que invitamos a que se den la oportunidad de saber quién es en verdad el cardenal Gregorio Rosa Chávez su amistad con San Oscar Romero y invitarles también a ser fieles al magisterio de la iglesia ser fieles al amor que Dios nos da a vivir en plenamente esa esa pobreza evangélica ese deseo de en verdad seguir a Cristo a ejemplo de nuestro gran santo San Oscar Arnulfo Romero bueno realmente ha sido un momento muy lindo el poder compartir sobre la vida de Monseñor Romero pero bajo la vida del cardenal también y pues sobre todo invitarles a vivir ese deseo de santidad que a veces nos cuesta mucho porque uno puede decir ¿y yo cómo voy a poder ser santo? pero a través de la sencillez y la humildad así como lo vemos en la vida de Monseñor Romero y de cierta manera en la vida del cardenal yo siempre he admirado mucho su ser pacífico y paciente que creo que eso es lo que le ha ayudado sobre todo a poder llevar todos esos conflictos que el Señor le permitió también que él fuera alguien que diera luz en ese momento que el Salvador vivió pero eso el luchar cada día por la santidad a través de las pequeñas cosas que hacemos eso es lo que nos lleva a ser santos no busquemos hacer cosas grandes sino que en lo pequeño y humilde ahí podemos llegar a ser santos seguir invitando a todos los amigos para poder adquirir este libro conversaciones con el cardenal Gregorio Rosa Chávez acá desde la parroquia San Francisco en algunas librerías también acá del país para que nosotros lo podamos obtener leer releer y parafrasear y conocer una versión directamente desde el cardenal para poder tener un criterio un poco más amplio y poder nosotros valorar de lo que en muchas ocasiones se nos ha dicho de una manera negativa o no conocemos especialmente de la iglesia nosotros que que a lo mejor no vivimos el conflicto armado de 12 años o más años pero que estamos en una generación que no podemos olvidar el pasado y que no queremos olvidar y sobre todo no queremos olvidar lo que la iglesia ha hecho de bueno de lo que la iglesia tiene y debe de hacer también para seguir hablando de la buena nueva sobre todo siendo profetas y siendo aquellos que llevan el mensaje a todo rincón muy interesante Humberto lo que tú decís porque no podemos olvidar el pasado no podemos olvidarnos de esta realidad que tenemos ahora me atrevería a decir también gracias a ese pasado que tuvimos la iglesia nuestra presente actual es también gracias a esa iglesia que tuvimos hace algunas décadas atrás y gracias amigos por acompañarnos en este programa gracias por estar pendientes y por seguir la lectura de este maravilloso libro dedicado al cardenal gregorio rosa chávez vamos a terminar cantando este día vamos a sacarle el jugo a las hermanas ya que las tenemos en vivo pues hay que sacarle el jugo vamos a cantar ¿cuál? madre de los pobres ¿verdad? ok me gusta mucho el cardenal y igual a nosotras por lo que dicen así que terminamos con esto bendiciones para todos madre de los pobres de los peregrinos te pedimos hoy por América Latina tierra que visitas con los pies descalzos apretando fuerte a un niño entre tus brazos América despierta sobre tus cerros despunta la luz de una mañana nueva día de la salvación que ya se acerca sobre los pueblos que estaban en tinieblas ha brillado una gran luz terminamos este podcast aquí pretendemos conocer más de cerca al cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez te esperamos en nuestro próximo programa de la serie el cardenal el cardenal Gracias por ver el video.